Adiós compay gato El que solo da la leche, la leche la da la vaca La vaca tiene dos tarros ¡Ven! ¡Ay! ¡Lo mato! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo mato! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme... ¡Qué! ¡Qué! ¡Ay que yo lo digo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay por decirme! ¡Qué! ¡Qué! ¡Ay que yo lo digo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay por decirme gato! ¡Ay lo voy a matar! ¡Ay mi compadrito! ¡Ay lo voy a matar! Mira que decirme gato ¡Ay lo voy a matar! ¡Ay un padre que tanto lo pido! ¡Ay lo voy a matar! ¡Ay lo voy a matar! Cuando el perro es chiquito le dicen perrito Pero cuando es grande le dicen perro Cuando el chivo es chiquito le dicen cabrito Pero cuando es grande le dicen ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo mato! Ay, ay, lo mato ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Por decirme, ay que yo lo digo, ay por decirme, ay que yo lo digo, ay por decirme gato, ay a mi compadrito, ay yo lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo voy a matar Oh, ya me dijo gato, ay lo voy a matar, ay yo lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo voy a matar, ay lo voy a matar Cuando el perro es chiquito, le dicen perrito, pero cuando es grande, le dicen perrón Cuando el chivo es chiquito, le dicen cabrito, pero cuando es grande, lo digo, le dicen ay